Eh, hola, eh, es que me falta, a ver, así, 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 bueno, sale del revés, pero como sois medio disléxicos lo sabréis leer. La gran ilusión, Antonio Díaz, el mejor mago de Barcelona, el mejor mago del mundo mundial, el mejor mago del teatro, el mejor mago del internet y el mejor mago de la tele, porque es el culpable del mago pop en Discovery Max, es el culpable de la sección de teatro, humor y magia en Visto lo Visto durante las tercera y cuarta temporada, este año coincidimos en día y resulta que, eh, 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 bueno, este año resulta que coincidimos en día porque también están los viernes, aquí en el Coliseum y no puede venir, pero Antonio Díaz seguro que vendrá, y luego del teatro porque hace unas cosas brutales, ahora mismo la gran ilusión, vamos para el día. Y esto es el Coliseum que yo lo recordaba de otra manera, siempre lo había visto con las butacas y normal, había visto obras de la cubana, etcétera, y ahora está como veis aquí. Pido que recibamos con un fuerte aplauso al protagonista de la siguiente ilusión. Fuerte el aplauso para Pepe. Pepe, pon cara de sorpresa. Hola. Vaya tontería, eh. Esto se te ocurre un día y piensas, ¿ah, gracia? Bueno, después te arrepientes. Bueno, se llama Pepe porque significa papel en inglés. Pepe, bueno, es igual, cuéntas, sí, Yolanda. Yolanda, examina al Pepe. Pepe, sleep, sleep. Para los de la noche, duerme, duerme. ¿Alguien ha dicho, oh, ¿en serio? Seguro que lo probáis en casa. Pues nada, la recomendación del día está muy clara, pero que estoy aprovechando, ya es el día siguiente de la obra, y estoy yendo a comprar un poco de comida con el Lockboard del Hander, pues la recomendación del día es muy sencilla. Mago Pop, Antonio Díaz. Ahora mismo le encontraréis con la gran ilusión en el Coliseum. Esto que he puesto es nada, un trocillo, porque, claro, resulta que, hostia, ahí pone, no se permite grabar ni hacer fotos. Digo, bueno, voy a poner un nada, cinco segundos, para que la gente vea de qué va la cosa. La verdad es que ha conseguido una cosa que a mí me da una envidia tremenda, y que cada vez que voy a verlo, salgo deprimido, porque pienso, la madre que parió a este cabrón de Antonio Díaz, que ha conseguido todo lo que me gustaría a mí saber hacer en un escenario, que es contemporarizar. Contemporizar, hacer reír, hacer llorar, emocionar, tener un ritmo cinematográfico brutal. Si os gusta el cine veréis que diréis, hostia, esto es de tal peli, esto es de tal otra, esto es de tal otra, o sea, fliparéis mucho con esto. Y luego, aparte de esto, es muy crack, porque consigue meter una música increíble. No voy a hacer ningún spoiler, pero más de una de las canciones que habéis flipado, que están en mi vídeo, también están ahí. Quiere decir que tenemos ahí un costillo guay, y si os gusta la música, ahí fliparéis. Para todos los públicos, si queréis ir con vuestros padres, con vuestros hijos, con vuestros hermanos, hostia, está muy bien todo esto de, ¡eh! ¡A ti va, te consigue, lo hazlo, tal, no sé qué! Pero de repente darle ahí a la magia, a la ilusión, a todo este tipo de cosa encantadora, divertida, bonita, y en fin, como dice el nombre, y ya perdón por la redundancia, pero mágica, esto lo encontraréis en el mundo de Antonio Díaz. Twitter.com barra Antonio Díaz BCN, háceder el favor, ir a verlo, es colega, me gustaría decir que amigo Perú no le conozco tanto, pero es colega, ha estado en visto lo visto, y joder, este tío lo va a petar muy, muy fuerte. Una de sus últimas porradas fue ir a Buenafuente, y en directo, en directo, teletransportarse a Nueva York, o sea que, en fin, lo vais a equipar aquí de este espectáculo, que tiene habilidad, rapidez, unos trucos magníficos, y que os van a emocionar seguro. Perdón por la broma, pero es que cuando algo me gusta, y cuando algo me parece que, quien lo está haciendo en lo suyo, es el mejor del mundo, tengo que contarlo, así que, ah, y esta noche visto lo visto, a partir de las 11, Teatro Condal, sold out, todo vendido, bueno, creo que quedan 10 o 15 entradas, si queréis dejo aquí el link, pero nos vemos ahí, Ana Morgade y compañía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.